A finales de 1968, Peugeot lanzó al mercado una berlina diseñada por Pininfarina y que establecía un nuevo referente para la marca en cuanto a calidad, confort y mecánica se refieren. Se denominaba 504 y lucía su nombre justo en esta zona. Un detalle que ha querido rescatar su último sucesor, un 508 que ha llegado con especial buen pie a nuestro mercado y que como su abuelo quiere ser el coche del año en Europa. No sabemos si lo conseguirá, lo que está claro es que hoy nos quiere demostrar por qué él sigue siendo el verdadero rey león de la carretera y no lo sub, que casi todo el mundo se compra. Atrás quedaron los tiempos en los que el 508 era una seria y aburguesada berlina, con un tamaño intermedio entre los 407 y 607 a los que reemplazó. Ahora se parece bastante más al primero de ellos pues no supera los 4,75 metros de largo y presenta una figura escultural con una parte trasera tan baja y atractiva que nos recuerda precisamente a la versión coupé de aquel modelo e incluso a la de su antecesor, el 406. Pero en el caso de este 508 el cuidado que la marca ha puesto en su diseño ha sido especial. De hecho, su gran parecido con los prototipos Instinct y Exalt se deja notar tanto en el interior como en el exterior respectivamente. Detalles valiosos de este 508 son estos colmillos de led que llegan desde los grupos ópticos delanteros hasta el faldón, el citado logotipo de la punta del capó, esta marcada línea coupé del techo, las cuatro puertas con ventanillas sin marco o este gran listón de plástico que sirve de unión entre los dos pilotos traseros. Todos estos detalles que os he enseñado del exterior estaban presentes en un concept de Peugeot que lanzó en 2017 y que se llamaba Instinct. Tres años antes, en el Peugeot Exalt, otro prototipo de mucho renombre, Peugeot mostró un interior realmente parecido al de este 508 con elementos del i-Cockpit directamente importados en un salpicadero que es un poco diferente al que, por ejemplo, nos podemos encontrar en los 2008 ó 208. ¿Cuál es la peculiaridad? Que además de tener este volante que es achatado, que es más pequeño y que está ubicado en una posición más baja para dejarnos ver un cuadro de mandos que nos comunica directamente con la carretera, integra la pantalla en esta zona, dando continuidad a todo el túnel central. Está perfectamente integrada, el diseño es muy limpio, pero es verdad que a la hora de mirarla y también de manejarla, tenemos que desviar totalmente la vista de la carretera, mientras que estas que son más flotantes nos permiten acceder de forma un poco más directa y sobre todo visualizarla sin retirar tanto la vista. Por lo demás, las teclas piano, nada que objetar, son realmente prácticas, accesos directos que también tienen continuidad en la zona inferior. El cambio de marchas también nos queda en una posición algo más elevada de lo que pediría este reposabrazos, pero en cualquier caso su manejo no presenta ninguna dificultad. Hasta aquí los defectos de funcionalidad de un interior perfectamente estudiado, como en buena berlina francesa que se precie. Los asientos delanteros recogen el cuerpo a la perfección y permiten viajar en una postura realmente cómoda, con las piernas semiflexionadas. En su parte posterior, además, cuentan con unas hendiduras que conceden unos centímetros extra a los pasajeros, quienes pueden también introducir sus pies debajo. La peor cota es la altura, sin duda, pero yo con mi 1.80 de alto solo rozaba el techo, algo que habla muy bien de la ergonomía de los asientos. Y aunque salir y entrar del vehículo también es una tarea algo complicada en estas berlinas de estilo coupé, hay que decir que también tiene sus ventajas. Y otra de las novedades que ha traído esta segunda generación del 508 es que ha pasado a ser un modelo de cuatro puertas a serlo de cinco. Eso incluye este práctico portón, que puede ser automático como estáis viendo y que nos da acceso a un maletero de 487 litros. Son 14 más que su antecesor, que como sabéis era un coche bastante más grande. Pero vean, lo mejor es que este plano de carga es realmente bajo y la boca es muy amplia. Algo que nos permite introducir bultos realmente grandes con gran facilidad. Además, debajo de este doble fondo nos encontramos una práctica rueda de repuesto. También son muy prácticas esta toma de corriente de 12 voltios, así como los ganchos que encontramos repartidos por toda esta superficie, que por cierto, es muy regular. Además, desde las plazas traseras podemos abatir esos asientos para tener un volumen de carga total de nada menos que 1.537 litros. Recopilando, estamos ante una de las berlinas más compactas, atléticas y sofisticadas del mercado, que sigue siendo práctica, sí, pero que cuenta también con un chasis moderno que le permite ser hasta 70 kilos más ligera que antes. Tendrá que ir bien en carretera, ¿no? Con la misma plataforma EMP2 que la mayoría de los sub y monovolúmenes de PSA, este 508 ofrece un comportamiento dinámico realmente diferente. La clave es su centro de gravedad, que es notablemente más bajo, pero sobre todo, una puesta a punto de la suspensión realmente óptima. Aquí podemos enlazar curvas con relativa facilidad y agradecemos también una buena asistencia por parte de la dirección, que es suave, pero es suficientemente comunicativa. El cambio tampoco ofrece objeción. Este manual de seis velocidades, con unos desarrollos bastante bien ajustados y también con unos recorridos bastante cortos que le permiten ser suficientemente preciso para ir saltando de una marcha a otra en tramos virados como estos. Es verdad que no es el más deportivo de su clase, pero está claramente por encima de la media. Un motor turbodiesel marca de la casa pone el broche de oro a este conjunto. El 1.5 Blue HDI es voluntarioso a medio y bajo régimen y es que no en vano entrega hasta 300 Nm de par máximo ya a 1.750 vueltas. Esta fuerza se agradece, especialmente cuando viajamos con el coche cargado y le otorga una buena capacidad para adelantar y también para mantener elevadas velocidades en autopista. Todo ello con un gasto medio realmente contenido, de entre 4,5 y 5,5 litros a los 100 km en conducción normal. En definitiva, y teniendo en cuenta que este coche cuesta 27.250 euros en su acabado básico y menos de 30.000 en el más elevado, siempre con el motor 1.5 HDI y siempre con cambio manual, este nuevo 508 es uno de esos coches que te deja muchas preguntas y una certeza. ¿Son las berlinas actuales más atractivas, cómodas y dinámicas que nunca? ¿Son los motores diésel del momento los más refinados y eficientes de la historia? Y sobre todo, si ambas respuestas son claramente afirmativas, ¿por qué no te planteas la compra de un Peugeot 508 HDI por delante de cualquiera de esos subglotones con motor de gasolina?